Bueno, pues estos son los mejillones, los famosos mejillones de Bruxelles. Hacemos a Michel. Eso es. Que los hacemos al momento. Mira qué gorditos. Estos mejillones son del norte de Francia, cerca del pueblo de Marina. Y tienen la característica de que se crían en postes de madera. ¿Qué te mereces, ahí lo colega? Yo lo sigo recibiendo todos los años como una alegría. Oye, ¿hasta cuándo hay mejillones? No me acuerdo. ¿Hasta octubre? Hasta diciembre. Hasta diciembre. Depende un poquito las mareas que vamos a tener y el tiempo. Pero bueno, ya ha empezado la temporada y la verdad que la gente está súper contentos. ¿Sabes lo único malo? Que lo hicimos hace no sé cuántos años ya con la salsa café de París. Y la liamos. Porque es como que intentas hacerlo de otra manera y la gente te dice, pero mira, ¿la salsa café de París dónde está? Es como un clásico. Ya, lo que pasa es que también te apetece cambiar y eso, ¿sabes? Pero no nos dejan ya. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguiremos. Oye, ¿le damos paso al noti o qué? Hombre. Bueno, pues para este agosto en la casa no os perdáis el vídeo que tenemos de la Ribeira Zacra. Tenemos algunas de las parcelas más exclusivas de Bodegas Algueira y por supuesto en agosto podéis disfrutar de nuestra terraza cristalada climatizada y cuando la ola de calor lo permita, del exterior. Vale, para este mes de agosto vamos a tener langostinos y gamba blanca de huelva, vamos a hacer un arroz de codorniz que está brutal. También están viniendo ya los bonitos del norte y estamos haciendo unas pruebas con cochinillos ibéricos y cordero lechal. Y después de todo esto recordamos que en agosto seguimos abiertos tanto en la casa como en Mola Pizza con nuestras 11 variedades de pizza de masa madre y unos bocadillos súper crujientes y jugosos que hacemos que llamamos en Pustarelas. A currar.